Quería ver si podíamos lograr lo que te dije al principio Que es ver como es tu proceso creativo Componiendo una rolita Con un ukulele Este, lo traigo tuve la nota Bueno no, lo voy a atrever yo para que no te muevas LOL Que hiciste Esta, la última cuerda está en Esta octava A ver, presta Si, si, o tienes afinador en el celular A ver, presta No pa, estas enfermo Estoy enfermo, lo siento Ya te echaste el pa, comate A ver Aquí vemos que solamente Danilo No tiene talento para podcast Tiene talento también para la música Es un talento oculto que un día Lo vamos a explotar Chequen mi red A ver Hay algo raro Es que la cuerda octavada No, no, no Podría ser ese nuevo Bueno, creo que está ahí dos, tres Ahí está A ver Vamos a ver cómo funciona el proceso creativo aquí De De A ver, ¿de qué podría componer? ¿De qué podríamos componer? Vamos a hacer una rola tuyo Una piña, mira Aquí tenemos una piña Vamos a componer una rola del bosque A ver, déjame ¿Qué vibras me da el bosque? Vamos a notar Vamos a notar Vamos a notar las ideas Este Igual, si ya se quieren retirar Todo bien O si voy a producir esto De una manera diferente Todo bien ¿Qué dirá este algo? Fresco Frescura Bosque Frescura Se me ocurre jugar algo así con A Olora Boreal No, no Se me ocurre jugar algo así como Con Con Como caen Piñas Las piñas de los Pinos Ok Hacer una referencia así como A Newton, güey De que te cae en la cabeza No, no, tan así como Por ejemplo Empezar como Como si fuera lluvia Ajá, como si fuera lluvia Ok Estamos en la tonalidad de do Do siete Ah, siete Un fa Humildemente Ah, hay que imaginarnos En primer lugar, ¿no? Estamos en el bosque Estamos en el bosque, sí Y de repente vemos Como cae una piña, ¿no? Acá Cae una piña Te quedas pensando ¿Qué hora del día es? Está anocheciendo Seis a la tarde Seis a la tarde, ok Vas en el bosque caminando Quieres aire Aire fresco Sí, llevas agüita Llevas agua La cascada de fondo No puedo fallar No puedo fallar No puedo fallar Ok ¿Hay hongos también ahí Abajito de los árboles? Porque están fértil El asunto Sí, mucha humedad Cascada de fondo Ok ¿Qué nos hace sentir Su lugar? Lo que vamos caminando ¿Te acuerdas De un recuerdo? ¿Te acuerdas De un recuerdo? Te voy a hacer Un plenasmo Schrodinger equipo Eh, ¿recuerdas algo Que te causa nostalgia? ¿Del bosque? Del bosque El olor El olor a pino El olor a pino Qué bonito A ver, el olor a pino El olor a pino Pero te recuerda El olor de ella De hecho Eh, parte de la teoría Del olor Este, bueno Del olor de los perfumes Eh, es parte O sea, es Tiene como que Su etimología Basada en eso Pues En que los hombres Iban a hacer el trabajo Y por eso olían Como que más fuerte Y a madera Sí Y las amas de casa Pues se quedaban cocinantes Volvían más suavecito Que eso era mamá No, los olores No tienen No tienen género Sexo Identidad Si me acabé una melodía Ok Soy el bajo yo Pero Que suene un poquito Más allá Asbas No Chistes de Aslap No hay cara Chistes de músico Aslap Va Va, va, va Arba Voy caminando por el bosque Güey Me imagino algo así Como de que Hoy todo sale Las piñas del pino Caen Imagino tu olor Pues el pino me hace acordar ¿Algo así, no? Pues el pino... No No, no, no No, solo primero A ver Hoy todo sale ¿Qué más dije? Así sucede, plebe Si no logran, mamá Sí, así sucede Si no logran Hoy todo sale Así Ay, préstame un... Aquí estoy anotando, güey Hoy todo sale Hoy todo sale Estoy caminando Sí, ¿no dijiste algo así? Sí, no Empecé No Sí Dijiste hoy todo sale Fue lo primero Hoy todo sale Sí Hoy todo sale No, no, no Va, va, va Muchas veces pasa que estás componiendo Y te cansas Y dije ¿Qué fue lo que dije? Es que sucede, plebe Que sucede Y ahí tienes que checar la evidencia Científica No, sí No, sí Cómo conjugar el verbo Hoy todo sale ¿Qué verbo? El verbo de caer Pero No quiero que suene así Las piñas se caen Las piñas se caen como gotas de lluvia Del pino Las piñas se caen como gotas de lluvia Ok Las piñas Pero no se evaporan Ok Pero no se evaporan Como gotas de lluvia Que no se evaporan ¿Qué escribí, güey? Hoy todo sale Hoy todo sale Las piñas se caen como gotas de lluvia Ok ¿Qué más? Que no se evapora No se evaporan No se, güey Yo creo que no se evapora ya, mamá No Bueno, sí Sí, sí, cierto Sí Vamos a mojar Es que la lluvia huele a A tierrita mojada Sí, mon Ese, ese, ese Ese nombre se llama petricor, güey Petricor Petricor Neta, ese olor Sí, petricor Ese olor de tierra mojada Se llama petricor, güey Las piñas se caen Las piñas se caen Caen, güey No sé, es que está raro, mamá Ah, pero eso no Es que a veces que Puede traer un shaker, güey Sí, trae un shaker Ahí está Interrupciones técnicas Vamos a escribir un poquito de poesía Mientras ahí entretena, güey Ok ¿Qué es? Do Do Fa No Era re menor Re menor Ah, no, re menor Como el Ajá Do siete Re menor Sol Sol Y luego Sol siete Ok Sol siete ¿Cuál es el sol siete? Es como Al revés Ándale Ok Dale 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 O que ya Siente Ah, carabinito No, sí voy a dejar Hoy todo sale Las piñas se caen Como gotas de lluvia Todo es mágico Se siente el aroma Tan fresco Y me recuerda Chingas madre Y me recuerda a ti Es que siempre en los bosques Me acuerdo, güey No sé, güey De algo bonito, güey Me recuerda a ti Ya Ok No, es que aquí no Aquí dentro Hoy todo sale Las piñas se caen Como gotas de lluvia Ah 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 ¿Cómo es el, o sea El Cambio Sol Y el cambio es al Ah Ah En vez de quedarte ¿Y empiezo otra vez? Ajá Ok Hago dos y dos, pues Dos y dos Y en el sol Solo haces uno Ok No, nada más lo voy a improvisar, güey Yolo Hoy todo sale Las piñas se caen Como gotas de lluvia Ah Todo es mágico Se siente el aroma Tan fresco Me recuerda a ti Ah A ver, acá vamos aquí A ti Cambias Ah, se va a decir lo mismo Ajá No, no, no Me recuerda a ti Vamos a un precoro A ver, pues Refato Hoy todo sale Y hoy Hoy Se siente el aroma Tan fresco Y Me recuerda A la pausa Y aquí Podrá cambiar Y apójame A la pausa Las nubes se van Va, va, va El cielo A ver, otro El cielo, otro acorde, güey Menor A ver, Carmen Las nubes se van El cielo No, no sé, güey ¿Qué hiciste ahorita? Fa, sol No ¿Es re menor eso? Sí A ver Las nubes se van El cielo No se ve, no Vale, me hace Y puedes rematar Como si fuera el precoro A ver Si yo no Lo mantienes Y ahí es otra cosa Y ahí cierra Y ahí resuelve A ver Las nubes se van El cielo Ya, yo empiezo otra vez La otra ¿Cómo es el precoro ahí? Entonces Ya con eso todo bien Este, muchas gracias por haber escuchado este episodio Ciro, donde te podemos seguir Ay, no A los cuántos likes me tuvieron la canción, güey A los cuántos likes A los 100 y la metemos al estudio, güey Arba Poquitos Arba, ya dijeron 100 y la metemos al estudio Sobres ¿Dónde te podemos seguir, Ciro? En mi Instagram En mi Twitter Pero no los voy a seguir Ok Es que soy rockstar, bueno, entiendes En mi Instagram En mi Facebook Como Ciro Valenzuela Ok En todos lados Y listo CB Music CB Music Tengo un canal de CB Music en YouTube Es mi cuarto proyecto, güey A la madre Muy bien Entonces ahí lo checan Este fue el podcast que ya existe Podcast o no O no Nos vemos la siguiente semana Episodiaso Goat Ahí comenten todo lo que les pareció Piquen a todos los botones Ya saben Bye